Estrenada en abril de 2001, Malik Doll es un anime original de formato OVA, compuesto por un total de tres capítulos de media hora de duración cada uno, dirigido por Keitaru Motonaga y escrito y creado por Shagiko Naka, nombre mejor conocido por su participación en obras conocidas de Spellman Lane y Digimon Tamers. Siendo un título de tintes experimentales que en un primer momento llamó la atención por su particular y tosco patado visual, realizado en un CGI no particularmente agraciado de finales de los 90, que recuerda a lo que podíamos llegar a ver en cinemáticas de juegos de la primera PlayStation, Malik Doll es una serie que si bien había afectado mi atención desde hacía años, no fue sino hasta hace poco cuando por fin me seguía verla, y pese a las pocas expectativas que tenía con la misma, A la final del día, ésta ha resultado ser, de hecho, un trabajo tanto curioso como entretenido, que inicia pareciendo creer ser una obra post-apocalíptica de ciencia ficción depresiva con un enfoque introspectivo, para terminar convirtiéndose en un título de terror, de tintes lobegrasianos y con numerosas connotaciones sexuales. El título pues, nos presenta como protagonista a Malik, una androide prostituta que en un mundo post-apocalíptico, donde la humanidad se extinguido, pasa sus días de forma monótona y repetitiva, en un viejo y ronoso prostíbulo, junto a otros robots como ella, esperando eternamente por unos clientes que nunca llegarán, a la vez que poco a poco, sus cuerpos se van deteriorando y fallando con el tiempo, esperando eventualmente a dejar de funcionar. Es precisamente por uno de estos fallos, que Malik es enviada por su jefe, el administrador Joe, a que se vea con el rol mecánico del lugar, pero en su trayecto la androide, termina topándose con el enigmático espectro de una pequeña niña, que la hace llegar a una extraña habitación, en donde en el centro se erige un aún más extraño ser de forma circular. Malik intenta dialogar con la criatura, pero de esta última no tarda en aparecer una serie de tentáculos de forma fálica, que como Jim Tyurán no son buena señal para nuestra protagónica, quien tras ser atravesada y violada, sin llegarse a mostrar nada, hay que decir, se apaga para a continuación despertar en su habitación, como si nada hubiera sucedido, dando la impresión de que todo no fue más que un mal sueño, excepto por un pequeño pero importante detalle, y es que la robot no solo se ha recuperado de su fallo, sino que su apariencia ha cambiado, y es que Malik ya no es una máquina, de alguna manera ahora es humana, cambio que no solo la confundirá y deprimirá, debido a que por lo mismo no será reconocida por sus compañeros, quienes la rechazarán, sino porque además este será el inicio de una horrible y monstruosa pesadilla para todos los habitantes del ruinoso lugar. Como ven, una premisa curiosa que da paso a una producción que si bien no podría catalogar de asombrosa, ni mucho menos, si nos deja con una historia interesante, la cual acompañada de un ritmo lento pero ameno, personajes poco explorados pero llevaderos, y una estética que más allá del tosco CGI, del que igual te acostumbras al poco rato, se nota oscura, susa y a momentos grotesca, da paso a lo final a una producción que aunque algo tediosa en sus primeros minutos, más pronto que tarde agarra fuerza, dejándose ver con mucha facilidad. Malik pues es una obra que si bien no podría recomendar a todo el mundo, tanto porque más de uno seguramente saldrá espantado por sus visuales, como por el hecho de que la misma por su propia temática cuenta con algunas escenas, alguna propiedad para el público más joven, es un trabajo curioso que si bien Praná podría catalogar de imprescindible, es algo que valdría la pena ver tan solo por la experiencia tan particular que ofrece. Si les gustó el video y quieren ver más contenido similar, les invito a que se suscriban al canal y le echen una visita a mi blog personal, donde subo nuevo contenido de manera regular, asimismo también les invito a que me sigan en Twitter, donde constantemente estoy comentando sobre las cosas que voy viendo o leyendo, no olviden dejar sus comentarios, críticas y recomendaciones en la caja de comentarios, nos estaremos viendo en el próximo video.